Haré sobre vosotros y yo ver pan del cielo, el pueblo saldrá a recoger cada día la porción diaria. Así relata el éxodo como el pueblo israelí recibía su alimentación de un modo más que enigmático. El mismo Yahvé parecía el responsable de fabricar el maná, nombre que se le daba a esa sustancia que lo cubría todo cada mañana cuando el pueblo hebreo vagaba camino de la tierra prometida por el desierto sin rumbo fijo. Son muchos los investigadores que han intuido la existencia de elementos tecnológicos en determinados pasajes del Antiguo Testamento. Basta señalar unos cuantos para recordarlo. La nube o columna de fuego que guiaba la muchedumbre en el éxodo, los carros voladores que arrebataron a los cielos a algunos propetas como Elías, o el misterioso encuentro con un objeto volador que tuvo Ezequiel. Tan extraños resultan esos pasajes que no pocos han creído ver en ellos descripciones de la presencia de óptimos en la antigüedad. En este caso estamos ante algo verdaderamente parecido, y es que no son pocos los estudiosos que están convencidos de que el artilugio gracias al cual se fabricaba maná era una suerte de artefacto tecnológico. Dos científicos británicos se propusieron averiguar si detrás de las sospechas se escondía algo con verdadero fundamento. Se trataba de los ingenieros Rodney Bailey y George Samson del King College de Cambridge. Por supuesto, acudieron a las fuentes originales, a las versiones más antiguas del Pentateuco, los cinco primeros libros de la Biblia, y al Zoar, el principal libro de la Cábala Hebrea. Esta obra se atribuye a Moisés Varsentop de León y data del siglo XIII, aunque el mismo autor asegura que la tradición de la que vivió es mil años anterior. Primero aprendieron Aramío para poder examinar a conciencia aquellos textos, y luego se adentraron en una interpretación de los mismos. Descubrieron circunstancias más que insólitas en el Zoar. Dedujeron que todas aquellas expresiones que utilizaba el autor del texto no eran más que metáforas, y es que según los textos religiosos, la máquina que fabricaba maná a la que se llamaba el anciano de los días era una suerte de organismo humano, y lógicamente, no podía ser así. Tras varios años de investigaciones, lograron traducir al lenguaje tecnológico todas aquellas descripciones antropométricas, anatómicas y biológicas. Lo que encontraron les dejó de una pieza. El cráneo transparente de aquella máquina, sus tres ojos de los que partía un circuito de canales, los brazos con caras o las seis columnas a modo de patas sobre las que descansaba el anciano de los días, no podían constituir, bajo ningún concepto, descripción de persona alguna. Unieron todas aquellas metáforas, las interpretaron y construyeron con éxito una extraña máquina que efectivamente fabricaba alimentos. Y los fabricaba partiendo de una variedad de alga conocida como Corella, que recientemente se ha propuesto para futuros viajes espaciales, al tener la facultad de contribuir a crear ambientes en donde pequeños escutivos florezcan a gran velocidad, en cualquier condición. De acuerdo a la tradición, al Suar y al Antiguo Testamento, el anciano de los días, al que sólo tenían acceso los levitas y a que nadie más podía verlo, se encontraba junto al Arca de la Alianza, que por sus facultades para emitir poderosas descargas eléctricas, también se ha asociado con frecuencia a un artefacto de origen tecnológico. El problema este va, en que hablamos de algo ocurrido hace miles de años. Una buena forma de solucionar el misterio sería sin duda poder acceder al objeto. Se sabe que este ingenio llegó a Palestina y que los judíos lo instalaron junto a otras reliquias en el santuario de Shiloé, a unos 40 kilómetros al norte de Jerusalén. De acuerdo a la tradición, una sociedad secreta judía, los seradores del campo sagrado, fue la encargada de preservar a buen recaudo tan fascinante objeto, cuyo rastro, al menos para el común de los mortales, se perdió hasta hoy. Puede divisarse desde una distancia superior a los 20 kilómetros. Los días claros incluso desde más lejos. Desde el océano, bien parece una señal, un indicativo de algo, quizá un aviso al marinero que arriba a las costas del Perú, a la altura del norte de la Pampa de Narca, más exactamente en la península de Paracas. Está trazada sobre el suelo arenoso y ha mantenido su aspecto durante cientos o miles de años gracias al clima seco de la zona. Sus tres brazos le dan el aspecto de tridente. Fue diseñado de modo sencillo. Pasó con retirar y prensar la arena. De ahí a la inmortalidad. Y de la inmortalidad a la imaginación. Porque nadie sabe todavía qué significa, qué función tiene y qué representa el llamado candelabro de Paracas. Gracias.